¿Qué tal amigos? Les saluda Javich, el internacional animador extremo de Motocross. Quiero mandar un cordial saludo a los amigos del grupo Socopur. 44 aniversario lleno de éxitos. Felicitaciones a nombre de todos sus clientes y todo el personal que labora en esta prestigiosa empresa. ¡Felicidades! ¡Feliz aniversario, grupo Socopur! De parte de Javich, el internacional. ¡Yeah!